Las policías del escuadrón de emergencia intercambiaban tiros con cuatro delincuentes que iban a bordo de esta camioneta. La persecución se dio por 10 cuadras. La camioneta negra de placa C60384 presentaba múltiples impactos de bala en ambos parabrisas y en la carrocería. En el asiento del piloto estaba el cuerpo del fallecido que habría recibido al menos seis disparos. Los heridos fueron trasladados al hospital Cayetano Heredia. Este es el típico raqueteo de aquellos que se ponen estos pasamontañas para asaltar a la ciudadanía, a nuestra comunidad que está desprotegida y a veces caminando tranquilamente. Y estos sujetos bajan con estas pasamontañas y con estas armas de fuego los amenazan, les roban y si ponen resistencia a veces hacen uso del arma. La zona fue completamente aislada. La policía de la DIRINCRI se encargará de las investigaciones.